¡Eso es el momento que el hijo se llama Justo el Tiempo! ¡Ey! 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 ¡Caos en la noche! ¡Se escapó de noche! ¡Todos militares nos salen a buscar! ¡Caos en la noche! ¡Se escapó de noche! ¡Todos militares nos salen a buscar! ¡Caos en la noche! ¡Ehe llegado! ¡Con mucho raro! ¡Caos en la noche! ¡Caos en la noche! Sin detención que no cumpliré mi intención, en tu sistema de callo Te lo puedo construir, tu puerta tan desacrediciada Yo le paso por la cara y hacer que yo se limpa, se levanta la sesión Pa 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 La josé, la josé Se escampó de noche Como los divitales ya salen a buscar Un caos en la noche, un caos en la noche Todos los cristales nos salen a buscar Y el caos en la venta, que no te pido la encoraza El caos en la venta, el caos en la venta, el caos en la venta ¡Somos a su directo! ¡Penerar la policial! ¡Alevar el caos en la venta! ¡Somos a su directo! ¡Alevar el caos en la venta, el caos en la venta! ¡Alevar 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 el caos